Cuando te miro Hay buen tiempo en mis miradas Salen risas de estas pupilas Se abren todas las ventanas Y tu luz te acobra mi vida Sin quererlo van cayendo Dos caricias que te acarician Como brisas sin remedio Mis miradas no tienen prisa Y de lejos yo te miro Y tu no miras Cuando te miro Hace el día y la distancia se hace corta para este sueño Se confunden los colores Ya amanece en otro universo Y de un tonto parpadeo sale un beso que llega a tu cuerpo Y te beso con malicia Mis miradas no tienen prisa Y de lejos yo te miro Y tu no miras Cuando te miro se abren los cielos Me hago tan grande como montaña Y tus palabras ya no maltratan No hay nada a estos ojos que estorben mirar Cuando te miro detengo el tiempo Nada se mueve Todo es perfecto Y desde el silencio se crecen mis versos Los versos que un día tus miradas encontrarán Y si me miras Como te miro Entenderías Lo que me pasa Cuando te miro Cuando te miro Se me esconden las palabras De mis ojos salen suspiros Te derramo en tu ventana Y con el tiempo se hacen sonidos Como lluvia van mojando cada esquina de tus oídos Y te canto como agua tibia Mis miradas no tienen prisa Y de lejos yo te miro Y tu no miras Cuando te miro Se abren los cielos Me hago tan grande como montaña Y tus palabras ya no maltratan No hay nada a estos ojos que estorben mirar Cuando te miro detengo el tiempo Nada se mueve Todo es perfecto Y desde el silencio se crecen mis versos Los versos que un día tus miradas encontrarán Y si me miras Y si me miras Como te miro Entenderías Lo que me pasa Cuando te miro 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 Amén.